Se viene la primera monta, se viene la primera monta, si señor, ya en las últimas cartas se van a atender en este momento, en las últimas cartas y se va la rifa, 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 y ahora viene el misterioso, al mosquito de Tesatlán, Mojata, el mosquito de Tesatlán, Mojata, es el responsable de montarle, se va la rifa, 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 se Este es el Mosquito, mis amigos, este es el Mosquito. Allí está el misterioso de Rancho y los Chalinos. Vale, regalo, vale, cortecía, vale, chimpio. Aquí en el barrio de Alcalista. Listo, muchachos, listo, muchachos. Listo, listo. Atención con la salida. Atención con la salida, atención con la salida. Listo, comorales, el señor. Salud, señoras y señores, se van a dar. Que no te paren, señores, señoras y señores, se van a dar. Que no te paren, que no te paren. Que no te paren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos el tercero! ¡Imperio Azteca! ¡Imperio Azteca! ¡Para el morito! ¡Nos atrapan del Langofata! ¡Vamos! 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 Se llama el morinto, se llama el morinto, se llama el morinto Es la tercera nota, la tercera nota de esta noche La tercera nota de esta noche ¡Ey, Reganio Valtarista! ¡Ey, Reganio Valtarista! ¡Es la tercera nota de esta noche ¡Ey, Reganio Valtarista! ¡Ey, Reganio Valtarista! ¡Ey, Reganio Valtarista! un reto de aquel lado, señoras y señores, este es, un favorito, fuertes a coraje, fuertes para el capital, este es todo, señoras y señores, está bien sentado, el niño estrella está bien sentado, el niño estrella viene trabajando, se monta, el reto de mis hijos, el reto de los señores y señores, se está haciendo por el lado de este frente, y se está bien sentado, la otra está en el lado de este año, ahí está la jugada, ahí está la jugada, le damos, tres segundos, salí dame, tres para el brazo, tres para el brazo, el niño estrella está bien sentado, el niño estrella se va bajar, el niño estrella se va bajar, el niño estrella, le mande un aplauso, ahí, el niño estrella, el niño estrella, se va bajar, ahí, lo dijo, el niño estrella, se va bajar, el niño el baño de este toro, el único amigo, se va bajar, ahora aquí está el sancio pantera para Chiqui y luego el banduchinito para Surgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!